Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira estremeció este fin de semana barranquilla, luego de que arribó a la capital atlanticense para inaugurar oficialmente el centro educativo nuevo bosque pies descalzos, incluso su hijo mayor milan estuvo en el estadio metropolitano viendo al junior, en nombre mío y el de mi fundación pies descalzos expreso mi inmensa gratitud y orgullo de contar con aliados y amigos para cumplir un sueño y seguir apoyando a las niñas niños y jóvenes de la ciudad manifestó la artista en rueda de prensa, la cantante de igual manera aprovechó su estadía en la arenosa para visitar nuevamente a su papá william mebarack, sin embargo recibió una noticia un poco desalentadora debido a que el proceso de recuperación de este no ha avanzado como esperaba, de acuerdo a medios nacionales y la prensa internacional la familia de la intérprete de acróstico quiere mantener este tema lo más íntimo posible por lo cual la información sobre el estado de salud de su progenitor está siendo manejada con bastante reserva, ella aprovechó esta visita para ver a su familia recordando que su padre está pasando por momentos muy complejos de salud ella no quiere hablar sobre eso porque quiere mantener la intimidad de william mebarack pues la mejora no ha llegado tal como lo esperaban no hay que negar que la agenda de la cantante colombiana está bastante apretada para este fin de mes pues vienen días muy importantes para esta a nivel local e internacional este 20 de septiembre lanzará su nueva canción el jefe con fuerza regida y este 29 de septiembre es el día internacional de Shakira que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios Adiós Fink 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 Gracias por ver el video.